Fiesta de toros coleados Fiesta de toros cohetes y cohetones Corrillos en los portones y alboroso en los tablados Jinetes empolainados pican un toro barroso Suenan las trancas del coso Surge el primer coleador Y al golpe del mandador salta el caballo fogoso El astado paso a paso viene llegando al tranquero En la puerta del chiquero le suenan el trabucazo Rápido como un lanzazo el caballo se le empecha El toro como una flecha cruza en violenta carrera Y el coleador vocifera cuando lo alcanza y lo estrecha Se escucha un giillo sonoro que retumba en el ambiente Y el caballo inteligente se abre a dos metros del toro Los cascos del rucio moro vienen pidiendo pelea El barroso tambalea al suelo se precipita El caballo se encabrita y el hombre se bambolea El toro se para al fin Y el tierrero que levanta Se introduce en la garganta rumbosa del cornetín Cuatro maraca y violín Alegran otros templeces Suenan pitos y cohetes Huele a caña el vocerío Y la calle es como un río de cintas y ramilletes La zamba del sabanero cuando regresa el caballo Le prende una flor de mayo a su zambo en el sombrero Contra el viento dominguero marca el compás la charnela Silba el clavel de la escuela Mientras comenta un borracho Así es como tumban cacho Los hombres de Venezuela La ozadra El caballo se encabrita y la calle El caballo se encabrita El caballo se encabrita Gracias por ver el video.